¿Ustedes creen que le va a ir fácil a mucha gente del PLD si volvemos al poder? ¿Y ustedes tienen pensado volver? ¿A ti te gusta soñar? Puede ser que sí, puede ser que no. Ahora usted es adivino, déme los seis números a la loto que me quiero sacar hoy. Yo no soy adivino, pero ustedes van a durar, primeramente, van a durar estos cuatro años fuera. Después, cuatro años más porque la reelección de Luis Abinader no la depinta nadie. Luis está trabajando para su reelección y todo lo que está haciendo es a nivel de reelección. ¿Ustedes creen que ya los pepines and the volley, si ya la campaña pasó, ¿ustedes creen que eso no es un acto de reelección? ¿Eh? No, es que el detalle sea un derecho constitucional que él tiene. ¿Ustedes creen que ir a Cienfuegos Oeste y decir que a Eddie no le han dado el presupuesto del gobierno? ¿Ustedes creen que eso no es reelección? Pero eso es malo. Es ir al Gran Teatro de Cibao, sabiendo que el Gran Teatro de Cibao y tú el que vive en Santiago. Eso es malo. Y tú el que sea de Santiago sabe que cuando estaba... Que cuando estaba Lincoln López, que fue el director histórico del Gran Teatro de Cibao, el coronel Lincoln López, en el gobierno de Leonel en el 96, lo dijo que el Gran Teatro de Cibao está deteriorado por todos lados. Y ahora cogieron a hacer una cacería de brujas con Brenda Sánchez. Y no soy amigo de Brenda Sánchez, ni soy del contorno de Brenda Sánchez. Que él fuera a López Pines no es malo. Ahí hay teatro de Cibao y que a Eddie lo que... No, hombre, déjese. Que él fuera a López Pines. Que él fuera a López Pines no es malo. Que él fuera al Gran Teatro del Cibao tampoco es malo. ¿A dónde más fue que usted dijo que él fue? Fue... Fue hacia un fuego oeste. Tampoco es malo. Eso se llama hacer visitas a los lugares donde hay problemas coyunturales para mejorarlo. ¿Y el cocodrilo tiene problemas coyunturales? Si es para la religión, si es para la religión como usted dice... Que es nuestro padre, es nuestro hermano. Sí, pero si es para la religión como usted dice, está malo porque él ni siquiera se ha sentado... Luis tiene 32 días. ¿Cómo está pensando en religión si no estamos en nada de eso? Este país lo que está en salir de la pandemia, usted está mal. Usted no debe decir eso. Fue a la casa de un amigo suyo por aquí, de estos contornos. Y no dejaron pasar a un amigo suyo ahí. No es que yo no sé... Había de que una lista chiquita, como del tamaño de 10 que hay tulín era la lista. Usted siempre tiene unos chimes por ahí. Unos chimes, ¿no? Un amigo suyo no lo dejaron entrar. ¿Cuál? No, no. Déjelo, está ahí que es amigo suyo, amigo mío. ¿A quién? Déjelo tranquilo. Neiso Abrego es amigo de nosotros. Usted es tranquilo. ¿Y por qué usted quiere acabar con Neiso Abrego? Neiso Abrego es mi hermano y blanco maltratado en el partido. No le han dado sus cuotas que tienen que darle a Neiso Abrego. No se le han dado. ¿Cómo es? ¿Cómo es? A Neiso Abrego no le han dado. Ok. Atención, mucha atención. ¿Cómo que usted dice? Que no le han dado su cuota a Neiso Abrego de trabajo y de servicio. La asistente del administrador de Corazán, la que está manejando la nómina, la segunda al mando en Corazán, manejando eso. ¿De quién es esposa? Es de Neiso Abrego. Ah, llévatelo a Angie entonces, ¿tú ves? Ah, ah, sí, pero ahí necesitas un puesto como trabajador. Ah, pero entonces, ahí está el detalle. La esposa, un buen salario en Corazán, 160, 25 de carros son 185 y 15 de combustible son 200. Y usted sí sabe de Corazán, usted sí sabe de Corazán. Yo no tenía cargo en Corazán de importancia. Yo era asesor y tenía la responsabilidad de inspector de tanques de agua potable, de evaluación de los tanques. Nada más en la evaluación de un solo tanque, lo que a mí me pagaban era para pagarme el año entero, con un solo tanque. Pero usted se siente bravo por todo. No, pero es para decirle, con la evaluación de un tanque, mire el desenfuego que se explotó, que se reventó. Y se hizo. La evaluación para la demanda que le iba a caer a Corazán, que hubo una economía de casi 160 millones de pesos para que no hubiera una demanda, con eso es suficiente nada más, con esa evaluación. Entonces, usted no está de acuerdo. 40 mil pesitos. Usted dice que Neiso Abrego es su amigo. Entonces, usted no está de acuerdo que a Neiso Abrego le den su cuota. Como director, Nelson Abrego merece ser director general de una institución o ministro. Ahora, él es ministro, director general y la esposa no debe tener cargo. ¿Pero y por qué? Si ustedes implementaron eso, los PLD. Es que está malo. Si estaba malo en el PLD, tiene que estar malo para todo. Entonces, en este gobierno no se puede. No, ellos lo están haciendo y eso no es problema, pero lo que yo digo es que debería no hacerlo nadie. A ustedes les quedan 12 años fuera de gobierno, yo analizando. No, pudieran ser 25, lo que usted quiera. Y en la política no hay nada escrito porque cualquier toquecito se anota. No, pudieran ser 30, pero tampoco hable de campaña ahora. Porque usted sabe los muertos políticos que están ahí como diputados. ¿Cuánto le falta al PLD, al PRM, al reformista, al PRD y a los partidos que están ahí corriendo? En el reformista. Vaya unas elecciones. En el reformista para mí nada más una sola gente que sirve para mí. ¿Quién? Don Papito Cruz. Mire, mayo, junio, julio, agosto, septiembre. O sea, cuatro meses. ¿Usted sabe cuánto faltan? 44 meses. Y usted me está hablando a mí de quién va a ganar o quién va a perder. Deje eso así, hermano. Yo le estoy diciendo... No se está hablando de política. Yo le estoy diciendo... Ah, porque a usted no le gusta que le diga la verdad. Deje la gente tranquila, hermano. Lo que es. Ustedes van a durar 12 años fuera del gobierno. Porque Luis está trabajando sus ocho años, que no se lo despinta nadie. Es así. Luis tiene ocho años seguro en el gobierno. Los premejistas que trabajan por ocho años tranquilos ahí. Y después viene el proyecto de Paliza. Después viene el proyecto de Farid Araful, el de Carolina Mejiga. El de David Collado, que nos gusta mucho, pero tiene atrás. Para un sinnúmero de gente que tienen un dinero... Usted está hablando de ocho, cuatro, ocho, dieciséis, cuatro, treinta y dos, cuatro... Ustedes tienen 12 seguros fuera. Ustedes van a durar 12 seguros fuera. Pero que en el proyecto que tú presentaste hay casi como 60 años. No, no, porque ellos van a tirar sus proyectos políticos. Usted sabe que tienen que ir a una convención. Son 60 años que tú estás diciendo. No, no. Ellos van a... Pero John él dijo que iban a durar hasta el 44, que era una máquina de hacer presidente. Se le cayó el proyecto. Sí, pero nada más presidente eran él y Danilo. Atención, Cachicha. Yo estoy dando 12 años seguros del PRM en el gobierno. Oye, que fábrica de presidente. Después viene... Oye, que fábrica de presidente. ¿Cuántas veces ha pirado Lionel? No, iba a pirar toda la vida. Después no es... Hasta que se muera. Él no es fábrica de nada. Él no es segundo de nadie. No es fábrica de nada. Lionel es un egoísta, un mezquino. Él no es segundo de nadie. ¿Por qué usted cree que el único que no se le ha ido de la gente de él para allá es Javier Martínez? Porque Javier puede ser presidente de la República. Porque sabe que tiene su techo en el PLD y no va a coger y hacerle coro a Lionel... A la anemia del pueblo. Hacer alfombra. Hacer alfombra porque Lionel no va a dejar de pasar a nadie. Lionel no va a ser segundo de nadie. ¿Usted me entiende? Está equivocado. Ya terminó su espectro político. Que haga como hizo Hipólito Mejía, que puso la bandera a medio palo. Lionel Fernández terminó. El mezquino, el cara de perro burdó, Miguel Vargas, tiene también que pasarle el jacho y se reivindica un chince y le dice, mire Luis, este jacho es suyo, tenga. Pasarle ese jacho a Luis Abinader, porque ya Miguel Vargas políticamente está muerto, pero ahora está enterrado. Y el grupo de bastardos que él tiene ahí, como Fiquito, toda esa gente, Víctor Gómez Casanova, que se beneficiaron, la ex-ministra de la mujer, Yané Camilo, que se beneficiaron del gobierno del PLD por ocho años, con cinco ministerios. De eso es que yo nunca he servido. Que busquen a dónde está. Para yo servirme de una persona y luego de ser una persona no sirve una basura cuando ya no me está dando lo que me toca. Miren, señores, esa es una costumbre que a mí me desencanta, inclusive a veces me desencanta del ser humano. Si yo te estoy dando de todo, estás cobrando bien, te estás yendo bien, estás ganando bien, y en un momento dado yo no te puedo dar eso, ya tú eres una basura, tú no sirves para nada. Me voy para donde otro que me dé eso mismo. Doña Peggy Cabral, Dios mío. Alguien me dijo, no, Sue, esa es la sobrevivencia. Y yo digo, bueno, esa es la sobrevivencia, pero si te vas a ir para otro lado, no hagas leña del árbol caído ni de quien te resolvió tu problema. Está bien, vete. Tu familia está primero, tus hijos, tu comida. Pero no te vaya acabando al que te dio de comer, porque eso es algo bajo, algo nauseabundo, algo asqueroso. Que te nombren, tú te ganes 200, 300, 500 mil pesos, y cuando eso ya no te lo puede dar, ese tipo es una basura, no sirve, es un come mierda. Ey, 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 bájale algo y qué. Ah, así sí es bueno, ¿verdad? Para congraciarte con el otro, y el otro entonces es el Dios tuyo, para que te siga dando los 200, los 300, los 500. Pero que la política es así, mi hermano. ¿Por qué tú no lo dijiste cuando te lo estaban dando? Porque eso es lo que se llama tener valor, y decir, mire, dígame, ¿y qué? Sí, usted no sirve. Y usted va al escritorio del jefe, y usted se baja los pantalones, y se siente encima del escritorio, y hace así ahí, y le tira una plota. Tento a mí, cuando tú estás cobrando los 500, véalo ahí, véalo cuando tú estás cobrando los 500. Todo eso que cobraban los 500, fue que abarataron su partido tradicional. Tú sabes lo que hace, tú sabes lo que hace tú, o la prebenda política. Tú sabes lo que hace tú, como hacen los guardias, cuando los guardias y los policías, cuando no quieren saber de un general, que cuando el general viene saliendo, hacen así de una bebé, en atención, y la mano arriba. ¿Usted sabe por qué? Porque no es lo mismo, tú estás recibiendo todos los meses, tu sustento, y tus ahorros, a cuando ya tú no lo tienes. Cuando ese general, lo pensionan, y lo sacan de la fila ya, que no está. Ya el tenientico le dice, gran vaina tú. Ah, pero antes, cuando él está en funciones, están pianitos así, parados, derechitos, y con la mano en la frente. Es muy bueno tú ahora decir, que Miguel Vargas es un come mierda. Ajá. Pero cuando te estaba recibiendo tus ocho mil, tus diez mil dólares, y hay embajadores que recibían hasta veinte mil dólares, mala factura consular, que es muy alta, en algunos países, como Puerto Rico, Nueva York, Estados Unidos, entero, incluyendo Nueva York, España, todos esos sitios donde la, la factura consular es alta, aparte de ese salariazo, aparte de ese salariazo de diez mil dólares, óigame, que un agregado consular gana tres mil, y hasta cinco mil dólares. Cuando estaban cobrando ese mazo, Miguel era el dios. Y como ya Miguel no tiene nada que dar, Miguel es una plota. Porque Miguel se avanzó en un grupito, en Fiquito, Víctor Gómez Casanova, Yané Camila, la viuda, Doña Peggy de Cabral, mi respeto para ella, también este muchachito, que Fausto, Fausto, Fausto Líos, Fausto Cruel, ¿cómo es? Ese grupito, fue lo mismo que destruyeron, y lo pusieron como un cacique a Miguel Vargas, ellos son los que tienen que defender a Miguel Vargas, ellos son los que tienen que salir a defender a Miguel Vargas, porque ellos fue que se lucraron de Miguel Vargas, ellos fue que se beneficiaron de Miguel Vargas. Sí, pero... Fe, yo subeví, es tan descarado, que quería que lo dejaran cobrando, mi hermano, y eso no es así, o la política es así, tienen que entender que ya Miguel Vargas está enterrado políticamente, ya lo de Miguel Vargas pasó, y le renunció el hombre clave de Santiago, aquí a Miguel Vargas, que fue el licenciado Giovanni Tejada, renunció de todas sus funciones, del PRD, muy bien, yo lo veo muy bien, porque Miguel Vargas es lo que ha sido un enemigo de Giovanni Tejada. Entonces, ¿cuáles se beneficiaron de Miguel Vargas? Los que se fueron para el PRM, como Remo Familia, que se fue, como José Jaque, como Neson Cerda, como Juan Reyes, su amigo, que usted está haciendo un programa, gente que se beneficiaron de Miguel Vargas aquí en Santiago, y duraron años al lado de Miguel Vargas, beneficiándose de lo que era la sigla del PRD. Entonces, ¿quiénes son los que tienen que defender a Miguel Vargas? Son ellos, porque ellos eran los que se beneficiaban de Miguel Vargas. Ni usted, ni yo tenemos que defender a Miguel Vargas. Ya, Miguel Vargas construyó su tumba, él solo. ¿Quién la construyó? Él mismo. Entonces, el grupito de, que es un grupito como de 15 o de 25, Cristian, el de, el de, el de Montecrítica y de Apiroa Diputado, ese tiene que defender a Miguel Vargas, porque ese se benefició mucho de Miguel Vargas. Ahora, si yo me había beneficiado de Miguel Vargas, yo lo voy a estar defendiendo con un y bien. Pero qué bueno que desapareció el PRD. Qué bueno que se detestó. No, qué bueno que ya no existe el PRD. La única solución que le queda al PRD para no salirle la antocha a Luis Abinader, para que su amigo Miguel Vargas pueda reivindicarse un chin de lo que le queda al PRD. Pero, ya no hay vida. Ya esos políticos tradicionales tienen que hacer lo mismo que hizo Hipólito Mejía, poner la bandera a medio palo y retirarse. Ya pasó. Sí, está bien. Igual que los mismos políticos del PLD tradicionales, tienen que poner la bandera a medio palo y retirarse. Euclides, ¿ustedes creen que está, haciendo política? ¿Haciendo vida política? ¿Quién? Euclides, Euclides, que eres superintendente de seguro. Euclides no tiene tres gente que llevan a votar y duró 20 años cobrando un suedazo, mi hermano, y así hay un sinnúmero en el PLD que duraron 20 años cobrando todos los cuartos del mundo y no tienen tres gente que vayan a votar, ni los hijos por ellos. ¿Qué es lo que usted me está hablando, caballamente? Yo creo que la política es muy bonita, pero hay que aprender a que... La política era muy bonita cuando la llevaba a Juan Boy, Peña Gómez, Jesús y Álvarez se ponen a pique. Si usted quiere, abandónelo. Si usted quiere, cámbiese. Si usted quiere, haga lo que usted le dé la gana, pero no hable de esa persona después que te dio de comer. Pero no es que te dio de comer. Yo estoy diciendo que esos políticos que se beneficiaron de Miguel Vargas son los que tienen que salir a defenderlo, salir por programa por programa. Cuando ellos salieron, cuando ellos querían que él fuera el presidente del PRD, que salgan ahora programa por programa a defenderlo. Y si yo cobraba tanto, por eso yo estoy defendiendo a Miguel Vargas, ¿a qué ninguno lo hace? Porque son todos unos cobardes. No lo van a defender nunca. Y así mismo es. Eso es lo que yo quiero que usted entienda. Igual que los políticos tradicionales de su pelea, que tienen que estar todos allá en la casa nueva.